¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y trae como una perrita aquí ¡Súper cute! Me gustó esta Y viene también esta que es otra almohadita Y esta trae así como unas florecitas de este lado Y trae otro diseño acá de este lado Entonces, no sé si esta sea original de Barbie o alguien la hizo Pero me encanta, me gustó muchísimo esta Está bien bonita Y más porque tiene como que doble vista Entonces, bueno, está padrísima Y viene también este Que este me parece que es Podría ser de lo mejor de Babysitter Skipper, me parece Babysitting Fun Skipper, algo así No me acuerdo Pero está bien bonito, vean Es así como una mochilita Y viene otra almohadita Y esta dice DM Creations Muy padre Ok, lo siguiente es esto Que viene siendo una Como una bolsita Realmente abre Y así, como el plástico Está bonita Y viene este Que trae la S Supongo que este es de Skipper Mira, es como una mochilita transparente Vean, esta está muy bonita también Esta me encantó ¿Se abre? Sí, sí, abre Vean, trae un velcro Ah, esta está genial Esta me gusta Está bien bonita Viene un gorrito Viene un visor en azul Voy a subir la cámara Para que vean mejor Esta, creo que ahí van a ver mejor Viene un Un velicito De hecho, de este ya me había salido uno De hecho, fue con la misma señora Que encontré esto Este, porque fui con un señor Y encontré unas cosas Y luego fui con otra señora Y también tenía otras cosas Este, y con la señora Creo que fue donde encontré El otro de estos Ah, no miento Fue con el señor Porque ya me acordé que Fue en la canasta En la caja grande En la caja grande Venía uno Que hasta dije que Parecía como el belizón De lo había sacado Y esto fue en otro En otro puesto Y vean, encontré otro igualito No sé si tengo como que El mismo distribuidor Distribuidor ¿Cómo se le dice eso? Y bueno, este También viene Es una como mochilita Y abre de aquí Es como una Man purse Un cepillo de Barbie Un este Como un radio Se me figura como Los de los bebés A lo mejor Otro cepillo de Barbie Una caja registradora Ah, eso está muy padre Es una caja registradora En plateado Un collar Este me figura como El de Mulan No, no el de Mulan El de esta Ah, nada Queda de Mulan Como el que trae Pocahontas Algo así se me figura Viene unos Este Audífonos Y con así Para, como para hablar Viene una Muñequita De las de Lea Aurora ¿Cómo se dice? Una de las tres hadas De las hadas madrina Ay, vean Vienen los lentes Esos están bien bonitos Ay, qué padre A ver Le traigo un plástico acá Se lo puede quitar No, no se lo puedo quitar Ahí está Sí Vean estos Unos lentes Estos están bien bonitos Tengo unos yo En negro Que son los que Uso para la maestra Alicia Y bueno, pues Esos son Este En un capo Viene este Que es como para el pelo Vean Es como una liguita Para el pelo Un cepillo De un caballo Unas raquetas De tenis Están muy padres Estos Voy a sacar estos juntos Porque son varios cepillos Vean, viene un cepillo En blanco Bueno, de hecho Vienen dos Ah, pero vean Este es Este es como Aperlado Y este no Este es no más blanco normal Y luego viene un rosa Y viene un rojo Qué padrísimo Viene también Este Que es una bolsita Viene un shopkin Viene un antifaz Ya me han salido En esos bolsitos Me han salido Como tres antifazes Con ese Ay, vean Esta qué bonita Trae una cadenita Y tiene un velcro Trae algo dentro Trae como de un arete Pero vean Esta está súper linda Viene un espejo Está muy bonito Viene esto Ah, es como una esfera Vean Este es un gatito Una gatita bailarina Una camcorder Como para grabar Ah, este está padre también Vean, viene este Que es un sombrero Tengo que limpiarlo Trae como pelusa nada más Pero vean Si se le quita Y va a quedar súper bien Y trae así Trae elástico Es un sombrerito Este que es una medalla Como de las olimpiadas De algún deporte Un gancho Otra O un tipo Como morralito Un zapato Una bolsa Un trofeo Este está muy padre Vean Es un trofeo Así como de estrellas Este No sé De qué muñeca será Pero es un cepillo Una bolsa Este está bonito Vean Esta Esta tengo una igualita Esa sí me acuerdo Que tengo una Un osito Una bolsa Esta también recuerdo Tenerla Pero no recuerdo Si es de este mismo color Pero sí recuerdo Que tengo una Y esto Ay vean Es una Una laptop Y es la laptop De Marykid and Ashley Vean Que padrísimo Marykidandashley.com Ay que padre Esta está padrísima Esta me encantó Viene otro osito Un sombrero Otro sombrero Pero este es así como Más como un gorrito Como para la primavera Y lo último Este es este Que viene siendo Un visor Y Esto Que esto Creo que a lo mejor Se mara en la mano Podría ser Y pues ya Eso es lo último Que venía en esta bolsa Pero esto estuvo Súper bien Esta bolsita Les digo Esta bolsita Me costó Dos dólares Y venían Muchísimas cosas buenas Muchísimos accesorios Me encantó Esta bolsita De la cadena Me encantó Me gustó También mucho La La laptop La laptop Esta está genial Esta inicial No sabía que existía esta Yo no la recordaba De Marykid and Ashley Tengo las muñecas Pero no sabía que tenían Esta computadora Está muy padre Y también me gustó Mucho esta Y los lentes Creo que los lentes También los lentes Son de mis favoritos Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Gracias y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos